La segunda princesa en la noche de hoy en la postulante número 4 Sonia Paula Droguesa, 16 años, 90-62-91 Representando a Udín para ella en la segunda princesa de la cinta nacional desde su elección local Tiene 15 años, la primera princesa, su medida es 90-62-90 Ella es la postulante número 2 Andrea Correa 15 años, 90-62-90 Bien, y ahora llegó el momento, ese momento en que el locutor se pone plomo Y empieza a decir cosas para que pase el tiempo y se demore todo esto Pero no vamos a demorarlo demasiado Lo conocen a Riverito La reina es la número 8 El 8 La nueva reina local de la leche 1995 Representa a Mauri Sport La avenida San Martín 1169 Erika Melina Dresino Es la nueva reina local de la leche 1995 No deja al pie estar sobre este escenario preparándose para tratar de llorar lo menos posible dentro de 7 días Ya que va a dejar muchísimas cosas Sobre todo las amistades que han considerado durante todo este año Que le tocó ser reina nacional de la leche Y esta imagen de cambio de mando para coronar también a la nueva reina local de la fiesta nacional de la leche ¿Qué momento está pasando? Bueno, estamos con muchas expectativas Ya que tenemos un gran número de reacciones del camino que viene No esperamos que todos respondan Para que nos acompañe a ellos Bueno, les digo que esto de esquina sería el mismo tiempo Pero en cambio, creo que es otra gente que como espero hoy va a ser bien El mismo tiempo que viene Así como están a verte lo que cosechaste durante todo este año Sobre todo Bien, les pedimos un aplauso Bien, les pedimos un aplauso bien fuerte Aunque los esperamos a todos el próximo 8 de diciembre Lorena Ancieli La 26ª fiesta nacional de la leche Que tan bien nos ha representado durante todo este año Les pedimos a la princesa Lo hacemos con la segunda princesa Lo hacemos con la segunda princesa El aplauso para la celebridad de la noche de hoy Y a la princesa ¿Qué más tiene que decir? A ver si se podamos sacar alguna palabra A la Reina de la Francia Bien, el aplauso para él ya.